La doesn't murder Fundiendo core en la que hay ¡Ay, ay, ay! ¿Agehen anda a correr la que hay, ay, ay, ay?. Fundiendo core en la que hay, ay, 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 ay-ay. Yeah. ¿Agehen anda a correr la que hay, ay, 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 ay? Wow, se despeja like a Rocky. Yeah. Yeah. Uh, yeah, uh, yeah. She's be the Meh raki. Yeah. Una vez, una vez, honey, honey Baby no lo pares, yeah Si es la que hay, pues la que hay, yeah Y Peter Sander, that's my kind, wow Lo quiere pa' mirar el sign, yeah, yeah, yeah Por si algún día ya no hay, yeah, yeah, yeah Wow, ey, lo bebe más ojaje Con Fabi, Peter, con limón, no quiere tan queráis, yeah Que te una y más la desaprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, es así la aprovecháis Le llega, le llega a heavy, hoy no va a portarme bien Toca payday y me vacila diez de cien Ahora es pussy, retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass, casi que rats Mi nombre por tu ciudad Baby, si es que lo escuche el vecino atrás, yeah Let's hop and crash, y si preguntan la que hay She want it, I got it, ya que hago fixia Let's put it gas, la partidita al solitar Yo era todo around, yeah, yeah, yeah Eso que tiene duplicado, yeah, yeah Pólemelo pa'l otro lado, yeah, yeah, yeah Oh yeah, oh yeah, no, aquí se montone Tranquilo, suéltame los botones Los mamas y a mí me hacemos con, en todas las posiciones Oh no, oh no, otro cero Ruben, si no meto un aguacero BBM, baby, big, monetero Quieren dinero Por mí no corta la que hay Quien no anda corta la que hay Fumia no corta la que hay Que no anda corta la que hay Pretty ¡Gracias!